Sí, el equipo sabe que tenemos un comienzo jodido, porque tenemos varias salidas fuertes fuera, la copa, aunque sea fuera de casa, pero jodido. Y el equipo no conoce todavía la derrota, han pasado en campos difíciles y lo importante es que el equipo tiene una confianza enorme y que está trabajando, participando todos los compañeros y está sacando detenimiento a todos los jugadores. Sí, el místico dice, hay que correr en un pequeño para después disfrutar y que saca la jugada. En el combi, por ejemplo, con el jerezano este de los cojones, es más fácil entenderse que tú lo pones y bandeas y si tú lo has fallado, no hay nada. Y es lo que te digo, la generalidad de cada uno, en momentos claves, pues sale. Yo acababa del jerezano, de los cojones, tú que me lo palpa al pie, 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 me lo palpa al pie. Queров 71 0012 0012 00�13 0010 0014 0014 0013